20 personas millonarias del mundo que surgieron de la mayor pobreza. Estos relatos de superación no solo inspiran, sino que también demuestran que el éxito puede alcanzarse a través de la perseverancia y la visión. La historia está llena de individuos que a pesar de haber nacido en la pobreza, lograron superar enormes obstáculos y se convirtieron en millonarios gracias a su esfuerzo, ingenio y determinación. En este video, exploraremos las historias de 20 personas millonarias del mundo que surgieron de la mayor pobreza. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. 1. Oprah Winfrey Oprah Winfrey nació en una familia pobre en Mississippi, Estados Unidos, y enfrentó múltiples adversidades durante su infancia, incluyendo abusos y discriminación. Comenzó su carrera en los medios de comunicación como reportera y con el tiempo lanzó The Oprah Winfrey Show, uno de los programas de televisión más exitosos de la historia. Hoy, Oprah es una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares. 2. Howard Schultz Creció en un complejo de viviendas de bajos ingresos en Brooklyn, Nueva York. Después de la universidad, trabajó en varias empresas antes de unirse a Starbucks cuando solo era una pequeña cadena de cafeterías. Schultz vio el potencial de la marca y como CEO, la transformó en una cadena global de café con miles de tiendas en todo el mundo, acumulando una considerable fortuna en el proceso. 3. Ralph Lauren Nacido Ralph Lifshitz, creció en el Bronx, en Nueva York, en una familia de origen judío-ruso de bajos recursos. Comenzó su carrera vendiendo corbatas y con un préstamo de 50.000 dólares, lanzó su marca de moda, Polo Ralph Lauren. Hoy, su marca es sinónimo de lujo y elegancia, y Lauren se ha convertido en uno de los diseñadores más ricos del mundo. 4. Leonardo Del Vecchio Leonardo Del Vecchio nació en Milán, Italia, y fue enviado a un orfanato después de la muerte de su padre. Comenzó a trabajar como aprendiz en una fábrica de herramientas, donde aprendió sobre la fabricación de gafas. Con el tiempo, fundó Luxottica, que se convirtió en el mayor productor y minorista de gafas del mundo, incluyendo marcas como Ray-Ban y Oakley. Del Vecchio acumuló una fortuna multimillonaria a lo largo de su vida. 5. John Paul de Gioria John Paul de Gioria, cofundador de la marca de productos para el cabello Paul Mitchell, creció en un hogar pobre y pasó tiempo en un orfanato. Después de servir en la marina, tuvo varios trabajos mal pagados antes de lanzar Paul Mitchell, con un préstamo de 700 dólares. Hoy, de Gioria es un exitoso empresario con una fortuna que incluye intereses en múltiples industrias, desde productos para el cuidado personal hasta bebidas alcohólicas. 6. Lee Ka-shin Lee Ka-shin nació en una familia pobre en Shaosu, China, y emigró a Hong Kong durante la guerra. Comenzó a trabajar a una edad temprana y eventualmente fundó Hong Kong Industries, que inicialmente producía plásticos y luego se expandió a bienes raíces y otros sectores. Lee se convirtió en uno de los hombres más ricos y respetados de Asia, conocido por su filantropía y sus inversiones inteligentes. 7. Do Won-shin Do Won-shin emigró de Corea del Sur a Estados Unidos y trabajó en varios empleos, incluyendo en una gasolinera y un café. En 1984, fundó Forever 21 junto a su esposa Jim Su. La cadena de moda creció rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno global y haciendo a los Chang multimillonarios. 8. François Pinol François Pinol, uno de los hombres más ricos de Francia, dejó la escuela a los 16 años debido al acoso por su pobreza. Comenzó su carrera en la industria maderera y con el tiempo fundó el grupo PPR, que luego se convirtió en Kering, un conglomerado de lujo que posee marcas como Gucci, Saint-Lauren y Alexander McTwin. 9. George Soros George Soros nació en Budapest, Hungría, y sobrevivió a la ocupación nazi antes de emigrar a Inglaterra y luego a Estados Unidos. Trabajó como camarero y porteador para pagar sus estudios en la London School of Economics. Soros se convirtió en uno de los inversores más exitosos del mundo, famoso por su audaz especulación en el mercado de divisas. 10. Shahid Khan Shahid Khan emigró de Pakistán a Estados Unidos con solo 500 dólares y comenzó a trabajar lavando platos mientras estudiaba. Posteriormente se convirtió en ingeniero y compró una pequeña empresa de parachoques, Flex & Gate, que transformó en un negocio multimillonario. Hoy, también es propietario del equipo de la NFL, los Jacksonville Jaguars. 11. Roman Abramovich Roman Abramovich nació en una familia pobre en Zaratov, Rusia, y quedó huérfano a una edad temprana. Comenzó su carrera vendiendo juguetes y más tarde, se involucró en la industria del petróleo y el gas. Abramovich se convirtió en uno de los oligarcas más ricos de Rusia y es conocido internacionalmente por su propiedad del club de fútbol Chelsea. 12. Larry Ellison Larry Ellison nació en Nueva York y fue criado por su tía y tío en Chicago después de que su madre lo abandonara. Abandonó la universidad y trabajó en varios empleos antes de cofundar Oracle Corporation en 1977. Bajo su liderazgo, Oracle se convirtió en una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, haciendo a Ellison uno de los hombres más ricos del planeta. 13. Yang Kong Yang Kong emigró de Ucrania a Estados Unidos con su madre cuando tenía 16 años. Crecieron en condiciones muy humildes, dependiendo de la asistencia social. Kong trabajó como limpiador de supermercados antes de aprender programación. En 2009, cofundó WhatsApp, que fue adquirido por Facebook en 2014 por 19 mil millones de dólares, convirtiendo a Kong en multimillonario. 14. David Murdoch David Murdoch abandonó la escuela en el noveno grado y fue vagabundo durante la Gran Depresión. Eventualmente comenzó a trabajar en la construcción y con el tiempo compró y revitalizó la empresa Doll Food Company, convirtiéndola en el mayor productor de frutas y verduras frescas del mundo. Murdoch acumuló una considerable fortuna y es conocido por su interés en la investigación sobre la longevidad. 15. Howard Hawks Howard Hawks nació en una familia adinerada, pero su fortuna personal se disparó gracias a su habilidad como aviador y empresario. Después de heredar la compañía de herramientas de su padre, Hawks invirtió en Hollywood, la aviación y la industria aeroespacial, convirtiéndose así en uno de los hombres más ricos y excéntricos de su tiempo. 16. Kenny Trout Kenny Trout, fundador de Excel Communications, creció en la pobreza en Illinois. Pagó su educación universitaria vendiendo seguros de vida. En 1988 fundó Excel Communications, que utilizó un modelo de marketing multinivel para vender servicios telefónicos. Trout vendió la empresa en 1998 y acumuló una fortuna multimillonaria que también utilizó para criar y correr caballos de carrera. 17. Richard Desmond Richard Desmond, fundador de Northam and Shell, creció en Londres en una familia pobre. Abandonó la escuela a los 14 años para trabajar y eventualmente lanzó su primera revista. Desmond se diversificó en periódicos, televisión y loterías, convirtiéndose en uno de los empresarios más exitosos del Reino Unido. 18. Sheldon Adelson Sheldon Adelson nació en Boston en una familia de inmigrantes pobres. Comenzó a trabajar a los 12 años vendiendo periódicos. Con el tiempo, se convirtió en un exitoso empresario, fundando la compañía de ferias Comdex y luego expandiéndose al negocio de casinos y hoteles. Adelson acumuló una fortuna de miles de millones de dólares, siendo uno de los mayores donantes políticos en Estados Unidos. 19. Ingvar Kamprad Kamprad fue fundador de IKEA, creció en una familia humilde en Suecia. Comenzó su negocio vendiendo cerillas a sus vecinos a una edad temprana. En 1943, fundó IKEA, que se convirtió en la mayor tienda de muebles del mundo. Kamprad mantuvo una vida sencilla y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. 20. Guy Laliberté Cofundador del Circo del Sol, comenzó como artista callejero en Canadá. Con su talento para el espectáculo, Laliberté y sus socios crearon el Circo del Sol, que revolucionó la industria del circo y se convirtió en una empresa global multimillonaria. Laliberté no solo amasó una fortuna, sino que también llevó el arte del circo a nuevas alturas. 20. Estas 20 personas demuestran que con determinación y visión, es posible superar las circunstancias más difíciles y alcanzar el éxito. Sus historias son un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y realizar grandes obras. ¿Conoces otros nombres que debieran estar en esta lista? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.